La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando era un chiquillo caminaba por la playa de retorno a mi casa Mis zapatos por la arena yo saltaba, sin escuchar que mi madre me llamaba Mis zapatos por la arena yo saltaba, sin escuchar que mi madre me llamaba Por la mañana cuando me iba yo al colegio, un besito a mi madre a mi me daba Por la mañana cuando me iba yo al colegio, un besito a mi madre a mi me daba Su bendición y su beso me alentaba, para que mi sentidio se esperara Su bendición y su beso me alentaba, para que mi sentidio se esperara Ahora vici, rompe esa viola La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mis zapatos por la arena yo saltaba, sin escuchar que mi madre me llamaba Mis zapatos por la arena yo saltaba, sin escuchar que mi madre me llamaba Por la mañana cuando me iba yo al colegio, un besito a mi madre a mi me daba Su bendición y su beso me alentaba, para que mi sentidio se esperara Mis zapatos por la arena yo saltaba, para que mi sentidio se esperara Mis zapatos por la arena yo saltaba, para que mi sentidio se esperara Libra de Jesucristo de los Últimos Días